Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Prince Royce con Paloma Mami Morfina. Vamos a ver qué tal está. Anoche me di un trago pa' poder olvidarte. Y hoy le rezo al cielo pa' volver a verte. Buscando en otras pieles pa' poder encontrarte. De verdad. De una. Segundo uno. Paloma Mami en el ojo de Prince. Y luego una serpiente. Se pone eso mejor. También. Ey, que desierto. Último video de Paloma. Cuidado. Ey, que disfruta Paloma también. Primera vallatita una onda así. Porque, a ver, estamos con Prince Royce. Tiene que ser algo así. No puede hacer lo que hace Paloma como Dal, pero se va a meter ahí. Si hay un doctor que me dé medicina. Pa' que me baje un poquito el dolor. Porque tus labios fueron mi morfina. ¡Apa! Ahí es donde ya metemos la palabrita, el significado, todo eso. Por ahí se va a ir. O sea, eso significa. Todas las referencias. Es que su voz le iba a pegar muy bien. Es que tiene la voz suavecita así, Paloma, y todo. En la canción es noble. Le meto otro flowcito y lo que sea. Pero es como que tiene esa voz. Es que tu labio fuera mi morfina. Honestísimo. Una y otra vez. ¿Cuántas veces intenté? A te olvidarte, no sé cuándo. ¡Opa! ¡Ey! Empiezan los cambios. Sí, sí, sí. Empiezan los cambios. O sea, el sonido de ir aquí y allá. Que me imagino que ahorita es el coro. Por eso se cantó con los dos también. ¡Opa! 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 Ahí las vocecitas ahí de Paloma también, que tenía de fondo ahí. ¡Eh! ¡Esto qué sirve! 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 ¡Opa! ¡Ey! El pececito me encantó. El pececito. No, pero para mí el corista está bueno. O sea... Ese va pegajoso. Ese está bueno. El pececito que tiene. ¡Opa! Está muy fácil de aprenderse. Está fácil de aprenderse. Está pegajoso también, así que... Ahora, falta el versito de Paloma Mami como tal. O sea... Se viene. ¡Opa! ¡Esto no lo voy a venir! Entiendo, pero no lo voy a venir. O sea, Prince también le mete ese flowcito. O sea, las canciones de Prince también tienen eso, obviamente. Pero no las voy a venir. Opa, ey, que en la portada tenía ese efecto. Y que dije, va a ser un efecto... Digo, va a ser un video como animado o algo así. Pero no, era como que... Nomás este... En ese momento. ¡Oh, pa, oh, pa, oh! Parece como si ya se fuera a acabar, pero espérale, queda la canción. O sea, pero... Se escuchó como que ese puente musical ahí nomás y ya. Se viene. Opa, esa es la paloma que conozco más. Sí, sí, sí. O sea, esta es la paloma ahí que le mete como más rapita. Esa onda... No rapera como tal... Porque el sonido que tiene... Pero es como que ese flow. Ah, va, se empieza a distorsionar todo. Sí, que se distorsiona imágenes, sonido, lo que sea. No, los pedecitos ahí apareciendo por todos. Me sirven, me encantan. Ojalá vuelvan a juntar sus voces. Ojalá, porque sonó muy bien. O para el final ahí un poquito juntito. ¡Ey! Es lo que digo. O sea, yo entendía que hubiera un poco de inglés y todo eso. Porque Prince Royce también lo hace siempre. Y aquí está ahora por parte de Prince. Sí, o sea, si Paloma lo hizo, también. Opa, opa, opa. Opa, que se distorsiona todo. Es que el video es un poco un viaje también en ese tipo de cosas. ¡Ey! ¡Ey! Un poco la animación también. Eso sí es más una animación, más el estilo de Paloma. ¡Eso! Es como que guiñito, guiñito ahí no queriendo a lo mejor. O Prince lo pensó y dijo, bueno, es como que un poquito el sello que tiene Paloma. Porque Paloma este maneja ese estilo. Ay, pero como que quiere acabar, pero seguimos con el trrrrrr. O sea, la onda del sonido y todo eso. No me puso a bailar a Paloma. No se puso a bailar tampoco el Prince, pero... Ay, es que como que tiene de fondo un pequeño sonido de electrónica, pero que no es como que explota de electrónica ni nada, como le hacen últimamente las canciones al final. Solo es un toque. De fondo. Paloma, mami. Y ahí está. Y te hablo dado. Tienes suerte de Prince, tal cual. Este, bueno. Ay, me gusta. Colabo. Prince con Paloma. Gold. Este, no la veía venir, pero cuando vi eso y vi que era bachata full, dije, opa. Y ahí está. Ahí está. O sea, ahí está. Me gustó. Le metieron inglés. Sí, sí, sí. O sea, me gustó ese toque también. Y que lo hiciera primero a Paloma y luego Prince, porque estuvo diferente eso. Muy bien. El cantadito, lo que es el coro está muy bueno. Está muy pedajoso. Sí. Muy, muy pedajoso. El sonido también. O sea, los flujitos que se manejan, los pequeños ahí cambiesillos, están buenos también. Me sirve. El video me gustó también. Muy bien. O sea, la pequeña animación ahí que le meten. Sencillo, pero con animación y todo, bien. Sí. Lo de los pececitos, lo de la serpiente. O sea, se vio venir desde el segundo uno que se iba a poner bien y así fue. God, God. Ahora, Prince está estrenando todo. Creo que un proyecto por ahí o lo va a estrenar. No sé muy bien, pero esta con Paloma era la que estamos estrenando también. Muy bien. Ahí está. Bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales. Y a nuestras otras reacciones. Y esperen más. Nos vemos.